Hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. En este video les voy a estar haciendo unas uñas estructura. Esta es una colaboración con International Nails. Esta es la segunda vez que voy a estar haciendo de este tipo de uñas. No me van a quedar muy bien pero práctica práctica es lo que voy a tener que hacer para que me salgan como yo quiero que salgan. Si batalla un poco en poner los papelitos para la estructura de la uña. Aquí los dejo con el videito. Si me dejan comentarios o que es lo que podía hacer mejor para que me pueda ayudar a mí para poder aprender más de este tipo de uña. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Y ahí ya le había quitado el papelito de la forma de la uña y entonces la estoy limando, ¿verdad? Los lados. Ahí me quedó esta más o menos la uña, ¿verdad? Pero sí necesito mucha, mucha práctica en esto de las uñas esculturar. Pues sí, y luego aquí le estoy poniendo encima un acrílico verde de Glam's and Glitz, creo que era. Está muy bonito, muy brilloso, me gusta mucho ese acrílico. Pero sí necesito que hacer más práctica en esas uñas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y esa fue la uña. Y esa fue la uña que hice con la que me quedó más o menos. Y ahorita voy a estar mostrándole las otras que hice porque hice otras. Algunas me quedaron muy delgaditas como esa. La tuve que limar porque me quedó muy delgadita de arriba y se quebró, ¿verdad? Pero sí necesito mucha práctica en este tipo de uña. Pero muchas gracias por haber visto mi video. En la cajita de descripción les voy a dejar los links de las otras chicas que participaron en esta colaboración. The International Nails. Denle un like, suscríbanse y compartan mi video. Sé que hay muchas personas que también necesitan más tips para poder hacer las uñas esculturales. ¿Verdad? Y yo necesito mucho más práctica porque, como pueden ver, unas me quedaron medio boludas y más altas. De la uña. De la uña. So, gracias. Bye! Chau! Chau! Chau!